El científico y fallecido Stephen Hawking continúa aportando al conocimiento universal. Siendo uno de los más grandes físicos teóricos del siglo XX, Hawking escribió un grupo de artículos y documentos en torno a las grandes preguntas, cuando la muerte lo alcanzó el pasado 14 de marzo. Sus hijos y científicos conjuntaron los escritos y publicaron el libro Breves Respuestas a las Grandes Preguntas. En el Museo de Ciencias de Londres, connotados científicos abordaron el tema del científico y fallecido Stephen Hawking. Respuestas breves a las Grandes Preguntas. La pregunta más importante para él habría sido si la gente entiende sus respuestas. Él dice en el libro que la gente quiere respuestas a las grandes preguntas y fue muy importante para él responder a todas las preguntas de una manera accesible, entretenida y que la gente pudiera relacionarse con él. Es relevante para las personas con conceptos abstractos y creo que eso es algo de este libro de una manera absolutamente fantástica. Conozco a personas que leyeron el libro y me dijeron, es como si él hubiera escrito este libro para mí, no esperaba esto. Así que creo que esa sería la pregunta más importante para él. El libro incluye investigaciones y discusiones sobre temas como si la inteligencia artificial es más inteligente que los humanos. ¿Hay alguna otra forma de vida inteligente en el universo? ¿Dios existe? ¿Qué pasó antes del Big Bang? ¿La mayor crisis que enfrenta la Tierra en el futuro? En un video, Stephen Hawking anima a la generación más joven a ser curiosa y nunca dejar de explorar e investigar el universo desconocido. También invita a la gente a mirar las estrellas en todo momento. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua. No, 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 no.